Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports Y en el video de hoy vamos a hablar de un intercambio que acaba de pasar a penitas Y de varias noticias, comenzamos El equipo de los Blue Jays y el equipo de los Brewers Acá han de hacer un intercambio, el equipo de los Brewers van a adquirir Al mexicano americano, primera base Roundy Tellez A cambio de Trevor Richards y Bowden Francis El equipo de Blue Jays que se deshacen de Tellez Que para mi es un tipo que tiene muchísimo poder Adquieren a un jugador que puede venir muy bien como relevo A un prospecto que también es pitcher El equipo de los Blue Jays que está intentando reforzar su picheo Y que se espera que hagan más intercambios Por su parte el equipo de los Brewers adquieren a un primera base muy bueno Que tiene un gran bat y será de gran ayuda para su ofensiva Trevor Richards esta temporada está teniendo 21 juegos Marca de 3 y 0, era de 3.69, 31 episodios y 41 ponches Creo que es un buen refuerzo para el equipo de los Blue Jays Vamos a pasar con la otra El manager del equipo de los Rockies de Colorado Bud Black habló sobre el tema y un posible cambio de su pitcher Genman Márquez Ya está descartado, no se va a ir de los Rockies Todos los equipos que estén en búsqueda de Genman Márquez Que se olviden de él y busquen otro pitcher Dice el manager del equipo de los Rockies, Bud Black Que tiene un contrato de varios años con el equipo Y lo tienen con ellos así que no se va a ir a ninguna parte Informó a MLB Network Bueno creo que es algo muy bueno Este jugador es elegible hasta la campaña Para la agencia libre es elegible hasta la campaña del 2024 Después de haber firmado una extensión de 5 temporadas Y 43 millones de dólares en el 2019 Es un jugador muy bueno Que habían varios equipos ahí interesados Están ahí coqueteando para intentar adquirirlo Pero el manager dice que no se va Los Dodgers han llegado a un acuerdo con el veterano Neth Talley Félix Informó a Bob Nightingale de USA Today El jugador tiene 33 años Y fue dejado en libertad por el equipo de los Phillies Luego de unas malas actuaciones El contrato es de ligas menores Vamos a ver como le va Fue el novato del año de la liga americana en el 2010 Y es un jugador que se lesiona bastante Siempre tiene lesiones Y eso pues le ha pasado factura en su carrera Ahora va a intentar hacer bien las cosas en las ligas menores Y esperar una oportunidad de Dave Roberts Vamos con la siguiente noticia para cerrar el video de hoy Porque informa Alicia de Artola de Fanshield Que hay un equipo que está muy interesado en buscar al juez Para reforzarse con él esta temporada Y como están los Yankees Pues no les sorprenda si el equipo de los Yankees Se ponen como vendedores Aunque se espera Se especula que el equipo de los Yankees sean compradores Pero como están jugando pueden vender jugadores Pueden hacer ahí cambios Conseguir prospectos Y ya utilizar el modelo que le está dando éxito a Tampa El modelo que le está dando éxito a Boston Confiar en sus jóvenes prospectos E intentarse un equipo que cambie su forma de jugar Porque si siguen jugando así No van a ganar nada Y los Bravos de Atlanta Estarían interesados en Aaron Josh Informa Alicia de Artola Que el equipo de los Bravos Están buscando a un jardinero Tras la lesión y problemas legales del mismo Marcelo Zuna Además de que quieren a un jardinero Que sea bueno en la defensa Que tenga un gran brazo Y que tenga un bate poderosísimo Aaron Josh es perfecto El equipo de los Bravos de Atlanta Podrían intercambiar a su jardinero Christian Pache Que está teniendo mala temporada Y a dos prospectos top Que son dos prospectos top 10 Del equipo de los Bravos de Atlanta Kyle Muller y Bryce Elder Que podrían ser en un futuro Dos jugadores muy buenos Para el equipo de los Yankees Y podría valer la pena Además de que yo creo que Christian Pache Podría venirle bien a los Yankees Porque es un jardinero rápido Muy bueno en los jardines Aunque esta temporada Le está yendo de la patada en la ofensiva Pero uno comienza un nuevo equipo Le podría venir bien Tiene 22 años O sea es muy joven Lleva un promedio de 111 Uno para la calle Y cuatro carreras remolcadas Como les digo No es la temporada de Christian Pache Por el lado de los Bravos de Atlanta Adquieres Aaron Josh Que te vuelve favorito Un bate muy bueno Un buen jardinero Y un jugador Que le vendría muy bien a los Bravos Pero recuerden Esto solamente es un rumor No significa que los Yankees Hayan aceptado la oferta Los Yankees quieren mucho a Aaron Josh Pero todo puede pasar En la MLB todo puede pasar Podemos ver intercambios muy locos Todo puede pasar Como les digo Pero bueno Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto Bueno Gracias por ver el video Aquí podrás encontrar Mi último video Recuerda que puedes suscribirte Dejar tu like Y activar esa campanita De esa forma me ayudas demasiado Así que nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!